Ney, 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 ney... Ella mueve la cintura, bailándose suelta el pelo Ella se pinta los labios de rojo banano Dicen que las morenas son de tercio pelo, huelen a canela Niña mora 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 loca, niña de corazón travieso Niña mora mora loca, niña de corazón inquieto Niña mora 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 loca, niña de corazón travieso Niña mora mora loca, niña de corazón inquieto Ay niña loca, tu labio rojo rojo Muero por besarte Tu labio rojo rojo Ay niña loca, tu labio rojo Ella mueve la cintura, bailando se suelta el pelo, ella se pinta los labios Dicen que las morenas son de tercio pelo, huelen a canela Niña mora 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 loca, niña de corazón Niña de corazón travieso Niña mora 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 loca, niña de corazón inquieto Niña mora 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 loca, niña de corazón inquieto Niña, niña de corazón inquieto Ay niña loca, tu labio rojo rojo Tu labio rojo rojo Muero por besarte Tu labio rojo rojo Ay, niña loca, tu labio rojo Ay, niña loca, tu labio rojo, rojo Muero por besarte Tu labio rojo, rojo Ay, niña loca, tu labio rojo Ay, niña loca, tu labio rojo